Quiero hacer un papagayo para el adoro, mucho dolor, si quieres hacer un sancocho, un sancocho al oriental. El municipio de Trujillo se vestirá de color, sabor y ritmo. Primer festival del papagayo con sabor a sancocho. Un evento que convertirá ese día en un super domingo familiar de diversión, rumba, emoción y encuentros. Concursos, grandes premios, música en vivo. Talleres, payasos y actividades para nuestros niños y niñas. Brinca, brinca y levanta la manita. Baseball Live. Expoferia de emprendimiento con nuestros potenciales empresarios. Y el escenario perfecto. Parque de los Ilustres de nuestro Trujillo de hermandad. De todo para todo. Primer festival del papagayo con sabor a sancocho. Domingo 31 de julio, Parque de los Ilustres. Desde las 9 de la mañana. Atentos a las bases de los concursos y competencias. Que serán publicados a través de Castan 98.3 FM y sus redes sociales. Te esperamos en familia. Invita a la Fundación Comunitaria Timoto Cuicas. Castan 98.3 y la Alcaldía de Trujillo. Capito. Tapito Paso de la Fundación Comunitaria Timoto Cuicas. Gracias.